Hola a todos, bienvenidos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, les traigo otra nota grave, terrible como este equipo, que demuestran que en este país bananero no hay libertad de expresión, que por cubrir la defensa de los bosques o hacer su trabajo a diferencia de los supuestos periodistas del conocido duopolio tienes el riesgo de perder tu vida, por hacer tu trabajo como se dicta puedes incluso perder tu vida tres en un mes, dos en esta semana, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui y ahora Miroslava Bridge esto se extrajo de animal político, se redifunde en el dragonario y vamos con la información la periodista Miroslava Bridge fue asesinada este jueves fuera de su casa en la ciudad de Chihuahua hombres armados le dispararon mientras salía de su domicilio a las 7 con 7 de la mañana a bordo de su camioneta color rojo la organización artículo 19 confirmó que está al tanto de los hechos ocurridos en contra de Bridge quien era corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua y colaboraba con el medio Norte Digital Ciudad Juárez la Fiscalía del Estado comenzó la recuperación de evidencias que incluye la revisión de cámaras de video además se realizan entrevistas a vecinos como parte de las primeras indagatorias apenas el pasado domingo 19 de marzo personas armadas mataron al periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera en el municipio de Yanga a principios de este mes se informó sobre el asesinato de Cecilio Pineda un reportero que cubría la fuente policial en Guerrero de enero a septiembre del 2006 fueron asesinados 10 periodistas en México convirtiéndose en el año con más asesinatos de periodistas en lo que va de sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto indicó un reportaje de artículo 19 en 2015 fueron asesinados 7 en Chihuahua habrá que ver que hará Ricardo Correa que acciones tomará para resolver este caso por desgracia ya sabemos la respuesta nada que hará el Estado Mexicano para acabar con con esta situación nada al parecer una hipótesis mía es política de Estado de los 13 niveles de gobierno agredir intimidar incluso asesinar a periodistas bioactivistas ¿por qué? porque para ellos les estorbamos para ellos los periodistas en México son un estorbo porque exponen su juego sucio su corrupción la suciedad que ellos se representan en algún momento se tendrá que acabar y espero que no sea cuando ya no haya policías y o activistas en México algo habrá tocado esta persona para que se diera esta reacción de mi parte eso es todo y muy buenas tardes buenas noches todo la suciedad es no 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 Gracias.